En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal No puedes estar triste un corazón que alabo a Cristo No puedes estar triste un corazón que alabo a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes estar triste un corazón que alabo a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes estar triste un corazón que alabo a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes estar triste un corazón que alabo a Dios Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo saquear nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo saquear nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús